Qué raro es el hombre de la ciudad que compra su cerebro y la verdad devotos de un mismo ritual todos ellos juntos bailando igual al compás de los ¡Sacerdotes! ¡Sacerdotes! ¡Pastores del Señor! ¡Sacerdotes! ¡No, no, no, no! ¡Escribete a buscar! ¡Pastores del Señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡ Click Call of the Nineve擦! Por tanto decir que te has seguido en amor Llevo vida en la vacina que hay en todo el lado En la parte del corazón Por mi vida es tu y mi vida es tu y mi vida es tu y mi vida De la gracia de almas o de expresión Por tanto arrojeciendo en mi vocación Por tanto el tiempo yo llego a que mi espelda El sol por tu no la pendo cadena Y el momento que me gusta el calor Y el momento que me gusta el calor Y el momento que me gusta el calor De la gracia de almas o de expresión Por tanto no se te va sin que a la institución Y para salir del pozo te falta valor No todas las que me instalan Y el momento que me instalan Por tanto en la gracia de almas o de expresión ¡Gracias! Gracias.